Vamos a hacer luego un pase a las 11, así que no va a haber risas, ya lo aviso, porque hay dos pases, como es de puesto. Un mensil beaucoup a David Pérez. Acompañan hoy, Hilario Reyro, a la batería. Aplausos. Y yo conmigo. Vamos a hacer el episodio cíclico de Sam Rivers y quizás nos vemos luego, quizás mañana, quizás otro día. ¿Vale? Muchas gracias por venir y por inaugurar estos ciclos de máster, de maestro que vamos a tener por aquí. ¿Qué tiene de eso? Bueno, una voz a todos. Aplausos. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no.